Grupo Cero Televisión Saludos amigos y amigas Hola Muy buenas ¿Qué tal? Muy bien Filograma número 248 De poesía De poesía 248 veces Hemos presentado Nuevos poetas Sin repetir 248 poetas diferentes Mínimo Porque había programas Donde presentábamos dos poetas Un poeta grande y un poeta de Grupo Cero ¿Y hoy a quién presentamos? Pues hoy vamos a presentar A una poeta De nacionalidad guatemalteca Pero ella nació en Barcelona Sus padres vivían allí Cuando ella nace Su padre era argentino Y su madre guatemalteca El padre se llamaba Tito Livio Nada menos Que un emperador romano Y la madre Se apellidaba Falla Y era una gran pianista Bueno Dice Dice la poeta Voy a Voy a comenzar con unas palabras De la poeta Sandra Lorenzano Hablando de Alaide Que ella cuando escribe esto Es como hace 10 años Entonces en vez de hace 10 años Sería hace 20 años Cuando se conmemoraba entonces El 20 aniversario De la desaparición de Alaide Porque no solo están Las desapariciones simbólicas Que entierran a las poetas Para que no sean leídas Sino que también a veces Las hacen desaparecer De verdad En la vida real Y bueno Ella La poeta Sandra Lorenzano Recibió una llamada Y era de su amiga Lucero González Invitándola a hacer un artículo Recuperando Es un artículo muy bonito Porque tiene unas fotos muy bonitas Y tiene los recortes de periódico De cuando desaparece Que fue un golpe muy fuerte En Guatemala Porque ella era profesora Era muy conocida en la universidad Y bueno Fue impactante su desaparición Entonces el artículo este Recoge un montón de recortes De periódico Y de fotos de ella Y de anécdotas Entonces Laura Que era su hija La hija de Una de las hijas de Alaide Tuvo 5 hijos Pues se reúne Con esta poeta Con Sandra Y se ponen a A recuperar recuerdos Álbumes Revisar álbumes Escuchar anécdotas familiares Y a desgranar juntas La melancolía De la ausencia De Alaide Entonces dice Que no sabe Si el artículo Que entonces armaron Que lo armaron Para una revista Para el volumen 22 De la revista Debate Feminista Dice que Desde entonces Que se quedó Fascinada Con esta poeta Dice A partir de ese momento Me ató a esta mujer Comprometida Risueña Brillante Y amorosa Una mujer Que hasta antes Del encuentro Con Laura Y con Mariana Que son la hija Y la nieta Había sido Para mí solamente Unos pasos veloces Corriendo al salón En que daba clases En la facultad De filosofía Y letras De los comentarios De quienes ya habían Tomado alguno De sus cursos Y después El dolor Y la impotencia De todos Al saber De su desaparición Figura terrible Dice la del desaparecido Que ya entonces Me resultaba a la vez Familiar E incomprensible El no tener un lugar Donde esté enterrado Nuestro muerto querido No saber dónde ir O recordarlo O dejarle flores Es arrancarle a alguien El derecho A su propia muerte Y a quienes nos quedamos De este lado La posibilidad De cumplir Uno de los mínimos Rituales de la memoria Que nos hacen ser Quienes somos La muerte anónima Es la consumación Del despojo de identidad Que se proponen Los aparatos represivos Despojo Que busca Hacer desaparecer El cuerpo Y la biografía De cada uno De los seres Que entran al infierno Dice Porque el crimen Radica no sólo En la vejación De los cuerpos La torturaron Durante tres días Antes de matarla Y tenía ya 60 Y muchos años Ahora lo vemos Dice Que Pues eso Que el crimen Radica no sólo En la vejación De los cuerpos Y en su aniquilación Física Sino Más perverso aún En dejar a un ser humano Sin su propia muerte En despojarlo De aquello Que lo devuelve Paradójicamente A su condición De ser humano Que es ser enterrado Esta es una cita De Foster Al aire Salió una mañana En la ciudad De Guatemala Hace ahora Más años Que 40 años Dicen que tal vez Fuera al mercado Más Más de 40 Ya son Más de 40 Porque murió En el 81 O sea que Hace bastante Más de 40 Dice que Salió al mercado Y no volvió más Dicen que tal vez Que hacía frío Esa mañana Del 19 de diciembre De 1980 Y que murió Al tercer día De tortura Tenía 67 años Lo cierto es que Al aire Es una desaparecida Desde hace Un montón de años Desde el 80 Una más En la tierra De las violencias Y así los dolores Y así los dolores Una más Dice la nuestra Su cuerpo No apareció En las fosas comunes Su figura elegante Esbelta e inquieta Nunca fue huesos Queridos Para sus hijos Para que sus hijos Pudieran enterrar Bajo alguno de los árboles Que tanto le gustaban Por eso es más fuerte El peso de la memoria Porque en nuestro espacio De reencuentro El que nos habla De su voz Y del brillo De sus ojos Como dice ella En un librito Que escribe Que se llama Elogio de mi cuerpo Y escribe Uno de los poemas Es sobre los ojos Y sobre la voz También habla Bueno Entonces si queréis Empezamos a leer Y luego vemos Un poquito más En retrospectiva De la biografía Ya hemos empezado Por el final Mujer Un ser que aún No acaba de ser No la remota Rosa angelical Que los poetas Cantaron No la maldita Bruja Que los inquisidores Quemaron No la temida Y deseada Prostituta No la madre Bendita No la marchita Y burlada Solterona No la obligada A ser buena No la olvidada A ser mala No la que vive Porque la dejan vivir No la que siempre Decir que sí Debe siempre Decir que sí Un ser Que trata De saber Quién es Y que empieza A existir Mujer Y frena Y frena tu deseo El miedo De cerrar La esperanza Espera Amor es rumbo Ciego Hacia un solo Destino Que impide Otro camino Criatura cautiva De tu misma Esperanza Y de tu libre Anhelo No hay libertad Ya tu paso Cansado El aliento En suspenso Y tu pesado Vientre Te enseñaron Un día Que la esperanza Estaba En sangre Sepultada Oh Dócil Criatura Es la fecundidad Caliada Servidumbre Esa alegría Del parto Para siempre Te deja Desunida Ya no cabe En ti sola Esperanza Tan grande Y crece Tu dolor En una Tierra Nueva Partida Criatura Escondes En tu pecho Una Granada Abierta Niña Ante la Ventana Con la Rosa En la Mano Tierna Grávida Esposa Ansiosa Enamorada O Desvelada Madre Que va Aislando Su tela De esperanzas Y anhelos Criatura Incompleta Apenas Es tu vida Una insegura Espera Del libro Aunque es De noche Ella Y el tiempo Medido En el ritmo Presuroso Calmo De su suspiro En el fluir De su sangre Perenne En su parpadear Silencioso En el orden De su sueño En su desvelo En su larga Espera En sus vagos Recuerdos El tiempo Invisible Le río Le río La arrastra De su sueño De su sueño De su sueño lo esperado. Era tan extraño su tiempo que ella vivía sin presente, adormilada, en confusas memorias o perdida en vagos ensueños, en hábiles y acariciantes fantasías en las que no creía. Sólo sobre su piel pasaba ese presente vacío, como un animalito paciente. Se anidaba cerca de sus ojos en la comisora, levemente amarga de sus labios, consumiéndola sin que se diera cuenta. Pero alguna vez se vistió de esperanza el tiempo. Levantada entonces sobre su incierto presente, ella vivió en la aurora por un momento. Ella y su cuerpo Rara vez le pareció que le quedara bien su cuerpo. De niña era un cuerpo tan breve que la obligaba a mirar siempre desde abajo, a esperar que sus padres la tomaran en brazos para verles el rostro de cerca, para tocarle en los cabellos, a esperar el abrazo de su madre para recostarse en su pecho suave. Ella, desde su estatura, sólo podía abrazarle las rodillas duras. Luego fue un cuerpo inquieto, a menudo doliente, castigado por persistentes fiebres, un cuerpecillo insignificante del que surgía un rostro pálido. Y cuando un día pareció vestirse de fiesta, de la adolescencia, ella creyó que se lo reprochaban. Apenas asomaba la alegría en el ritmo ligero de su paso, en el sonido claro de su voz, en el brillo de sus ojos. Curos peligros acechaban ese florecer extraño. Tenía derecho a vestirse de fiesta en un mundo enlutado. Podía llevar su pie danzante por un camino de espinas. Quizás su mismo cuerpo era un vestido ajeno. Por eso tuvo extrañas aventuras el joven cuerpo lastimado. Iba al abrazo como un naufragio y volvía como un sobreviviente milagrosamente salvado. En la fuga se encontraban de nuevo, ella y su cuerpo, sin saber de qué huían. No sabía entonces que era una tierra, que era una tierna parte de sí misma, tierra pródiga donde su vida florecía. Y qué tan dulce como el viento de primavera era su aliento misterioso, tan ricas como las ramas del árbol verdecido, sus manos, y más luminosos que los astros del firmamento, sus grandes ojos abiertos. Ella y el miedo Creció con ella su prepticio, recóndito, con apariencias tan cambiantes que nadie lo reconocía. Ni ella misma, que se creía valiente. No iba acompañado de monstruos o fantasmas. No surgía de cuartos oscuros ni de abismos. Invisible, temblaba en su palabra tímida. Se volvía un velo ante el paisaje luminoso. Una barrera ante el fruto apetecido. Una sonrisa ante la decepción. Paralizaba la mano que iba a tenderse hacia una mano amiga. Bajaba por los párpados sobre la mirada en que, por un instante, brillaría la dicha. Aunque era una niña quieta, tenía miedo de hacer ruido porque alguien dormía a su lado. Tenía miedo de correr por la casa solitaria donde sus pasos despertaban resonancias extrañas. Como era una niña silenciosa, tenía miedo de cantar porque su voz despertaría resonancias extrañas en su alma solitaria. Y temía las palabras, las duras palabras que hacen daño y las dulces palabras que querían anidarse en su corazón erizado. Las palabras de los otros y las suyas. Miedo de lastimar y miedo de ser lastimada. Y si la asustaban las puertas cerradas a las que no osaba tocar. ¡Ay! ¡Cuánta desazón ante una puerta abierta! Vivía como en un retrato de juventud. Vestida de baile, adornada de rosas, fina, dulce y sonriente, pero inmóvil, en el umbral iluminado de esa fiesta donde el miedo la dejó para siempre detenida. ¡Qué cosa el miedo, ¿no? Ella se siente a veces. Ella se siente a veces como cosa olvidada en el rincón oscuro de la casa, como fruto devorado adentro por los pájaros rapaces, como sombra sin rostro y sin peso. Su presencia es apenas vibración leve en el aire inmóvil. Siente que la traspasan las miradas y que se vuelve niebla entre los torpes brazos que intentan circundarla. Quisiera ser siquiera una naranja jugosa en la mano de un niño, no corteza vacía, una imagen que brilla en el espejo, no sombra que se esfuma, y una voz clara, no pesado silencio, alguna vez escuchada. Oración ¿Qué cosa el miedo, ágil y clara? Es un profundo, apretado nudo en el lugar del corazón. Ay, tampoco suena, ni sube el nocturno canto hacia el cielo lejano. Es una voz sorda que se ahoga en la garganta, es un grito callado. Y si sube, no es un vuelo en la noche muda, es solo una nube de humo que se pierde en la sombra. Seguimos un poquito con la biografía. Como decíamos, ella, Alaide Fopafaya, nace en Barcelona el 3 de diciembre de 1914 y es desaparecida en Guatemala el 19 de diciembre de 1980. Fue una poeta, escritora, activista feminista, crítica de arte, profesora y traductora guatemalteca que vivió exiliada en México donde escribió gran parte de su obra poética. En 1976 fue confundadora de la revista feminista FEM, con importante repercusión en América Latina. Nació en Barcelona, aunque tenía la ciudadanía guatemalteca. Su padre, que era argentino, Tito Livio Fopa, era un periodista y su madre, Julia Falla, era pianista guatemalteca, proveniente de una familia importante, hacendada. Creció viajando y vivió en diferentes países con su familia, en Bélgica, Francia, Italia. Vivió un tiempo en Argentina, donde cursó en Italia, cursó los estudios de secundaria. Realizó el bachillerato en Bélgica, inició sus estudios universitarios en Italia. Asistió en Roma al Departamento de Letras y de Historia del Arte, donde también aprendió a hablar italiano con fluidez. Trabajó durante varios años como traductora y escribió entonces sus primeros poemas en italiano. En 1943 llegó a Guatemala en vísperas del fin de la dictadura de Jorge Ubico y se identificó con el nuevo proceso político, razón por la que en 1944 asumió la nacionalidad guatemalteca. Colaboró activamente en la revolución. Fue voluntaria en un hospital y participó en campañas de alfabetización. Eso sí que es revolucionario, lo de alfabetizar a la población. Conoció y se casó con Alfonso Solorzano, un hombre rico que había estudiado Derecho en Alemania y que fundó en su país el Partido Guatemalteco del Trabajo. Solorzano fue juzgado como militante de la izquierda radical y se vio forzado a dejar Guatemala, momento en que la pareja se exilió en México, donde nació su primer hijo, Julio Solorzano Fopa. En la época de su primer exilio en México, fue docente de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la que ejerció la Cátedra de Literatura Italiana y la de Sociología. Posteriormente, Solorzano fue nombrado cónsul de París y se fueron a vivir allí un tiempo. En la capital francesa nacieron otros dos de sus cinco hijos. Durante la década de los 70, algunos de sus hijos se involucraron con la guerrilla guatemalteca, especialmente con el ejército guerrillero de los pobres. Ella tiene un poema escrito a sus hijos, que no sé si lo he incluido al final, a los cinco hijos. En 1950 regresa a Guatemala junto con su familia, pero cuatro años después tuvieron que salir nuevamente al exilio, tras el derrocamiento del gobierno del coronel Jacobo Arbenz Guzmán, en junio de 1954. Y al aire se dirigió de nuevo con su familia a México, donde vivió hasta el último viaje a Guatemala, que fue en 1980, donde desapareció. Cuánta gente vuelve del exilio para morir en su país, porque se podía haber quedado en México perfectamente. En el año 1980, que fue trágico para el aire, porque su hijo Juan Pablo, que militaba en la guerrilla del ejército guerrillero de los pobres, murió en Nevaj, departamento del Quichén. Y su esposo, Alfonso Solorzano, abrumado al enterarse de la noticia, salió desorientado a la calle y murió atropellado en la avenida Insurgentes de la Ciudad de México. O sea que ninguno soportó la muerte del hijo, parece, ¿no? Primero murió el marido y después murió ella, inmediatamente después de la muerte del hijo. La tristeza de tales eventos provocaron en ella, le hicieron escribir algunos de sus poemas más emotivos. Continuamos, si queréis, con la segunda ronda. Propiciatoria Lenta y plácida sea la vida que corre por mis venas Largos sueños y dulces despertares me asistan Escuchen mis oídos voces quedas Mientras crece en secreto la criatura Ay, que el santo no empañe mi pupila Que por furtivo anhelo no tiemblen mis pestañas Ni perturbantes fantasmas me llamen Mientras vive en mi seno la criatura ¿Cómo puedo estar triste si la rama florece? No empañe su mirada antes que se abra el velo de las lágrimas El alma no me pertenece Mañana, desprendida de mí la criatura Irá libre y ligero mi imprudente paso Y sin temores podré dejarme lastimar de nuevo Pero hoy, Señor Aparta de mi lado las cosas que me hieren Tiende un camino de arena fina bajo mi pie cansado Defiende mi soledad tranquila Y pon sobre mi frente Una corona matinal de pensamientos claros Un día Eso es otro poema, perdón Que no queda claro Eso es otro poema normal Es para que lo leas tú Pero es un poema diferente Se llama Un día Un día Este cielo nublado De tempestad oculta Y lluvia presentida Me pesa Este aire denso y quieto Que ni siquiera mueve La hoja leve del jazmín Florecido me ahoga Esta espera de algo que no llega Me cansa Quisiera estar lejos Donde nadie me conociera Nueva como la hierba fresca, ligera Sin el peso de los días muertos Y libre Ir por caminos ignorados Hacia un cielo abierto Un día Ay, otra vez Pues que está dos veces Sí, bueno Ah, dos veces Sí, está repetido Bueno, léelo otra vez No Sí, léelo Léelo Este cielo nublado De tempestad oculta Y lluvia presentida Me pesa Entre aire denso y quieto Que ni siquiera mueve La hoja leve del jardín florecido Me ahoga Esta espera de algo Que no llega Me cansa Quisiera estar lejos Donde nadie me conociera Nueva como la hierba fresca Ligera Sin el peso de los días muertos Y libre Ir por los caminos ignorados Hacia un cielo abierto Las palabras Una infancia nutrida de silencio Una juventud sembrada de adioses Una vida que engendra ausencias Solo de las palabras espero la última presencia Dos Casi todo lo espero de las palabras Sin saber siquiera lo que prometen Lo que me niegan Lo que está más allá del eco que despiertan No sé si nacen en mis labios O si alguien me las va dictando En un mudo lenguaje Del que ignoro la clave Siete Suelen hablarle a alguien los poetas Se dirigen al pueblo con una espada reluciente O con una espiga en la mano Cantan dulces canciones al ser amado Revelan nuestro asombro Deslumbrantes paisajes Y dejan flores en su camino Y yo En mi oscuro nido Llevo la poesía como un mal oculto Como un secreto Como un fruto prohibido Doce Una poesía Nació de esta mañana En el aire claro Estaba distraída Se me fue de la mano Trece Quisiera decirlo todo Con unas pocas palabras Cotidianas Y que al decir manzana Vibraran en el aire Frescos olores Sabores acidulados Equilibrios formales Memorias Símbolos Pero hace falta la palabra Si existe la manzana Dieciséis Perfecta perla Redonda Y dura Te he deseado tanto Limpia perla Palabra clara Y todavía aguarda Mi mano tendida Diecinueve Tendré que aprender otro lenguaje Hasta encontrar desde el silencio La palabra perdida Tendré que esperar Arrepentida de mis palabras Esa voz ignorada Esa voz ignorada Solo a un celoso silencio Prometida Veinticinco La poesía Es algo que se pueda decir Es algo que se pueda escribir Escondida entre las palabras Revela a veces Su resplandor fugitivo A quien fielmente A quien fielmente La espera Enugio de mi cuerpo Uno Los ojos Mínimos lagos tranquilos Donde tiembla la chispa De mis pupilas Y cabe todo el esplendor Del día Límpidos espejos Que enciende la alegría De los colores Ventanas abiertas Ante el lento paisaje Del tiempo Lagos de lágrimas nutridos Y de remotos naufragios Nocturnos lagos dormidos Habitados por los sueños Aún fulgurantes Baja los párpados cerrados Dos Las cejas Las breves alas Tendidas Sobre mis párpados Solo abrigan El espacio escaso En el que flota Una interrogación latente Al que asoma Un permanente Asombro Tres La nariz Casi un apéndice En la serena geometría De mi rostro Única recta En la gama De curvas suaves El sutil instrumento Que me une Al aire Cándidos olores Acres aromas Densas fragancias De flores Y de especias Desde el anís Hasta el jazmín Aspira Trepidante Mi nariz Cuatro La boca Entre labio Y labio Cuanta dulzura Guarda mi boca Abierta al beso Estuche En que los dientes Muerden Vívidos frutos Cuenca Que se llena De jugos Intensos De ágiles Vinos De agua Fresca Donde la lengua Leve Serpiente De delicias Blandamente Ondulada Ondula Y se anida El milagro De la palabra Las orejas Como dos hojas De un árbol Ajeno Nacen a los lados De mi cabeza Por el tallo Escondido Se desliza La opulencia De los sonidos Me alcanzan Las vivas voces Que me llaman El pelo Dulce Enredadera Serpentina Única Vegetación En la tierra Tierna De mi cuerpo Hierba Fina Que sigue Creciendo Sensible A la primavera Ala de sombra Contra mi sien Leve abrigo Sobre la nuca Para mi nostalgia De ave Mi penacho De plumas Bueno, seguimos un poquito Con la biografía Alaide Fopa Fue una pionera En el feminismo Desde todos los ámbitos En los que ya intervino Vivió ese compromiso Desde su puesto Como profesora De la Universidad Nacional Autónoma De México Donde ocupó La primera cátedra De Sociología De la Mujer En la Facultad De Ciencias Políticas Y Sociales El curso Se llamó en principio Sociología De las Minorías Y fue El primer curso De Sociología Sobre las Mujeres En una universidad Latinoamericana Según Elena Urrutia El término Mujer Había aterrorizado Algunos En esta época Desde esa tribuna Alaide Formó a varias generaciones De estudiantes En el pensamiento Feminista En 1972 Colaboró En la creación Produjo Y estuvo Al frente Del Foro De la Mujer Un programa radiofónico Transmitido Por Radio Universal De México Durante varios años Fue un programa Precursor En facilitar El espacio Para abordar Temas feministas En la radio mexicana Para debatir Las desigualdades De la sociedad mexicana La violencia Y la forma En que la violencia Debe tratarse Como un asunto Público Y no privado Y para explorar La vida De las mujeres Desde sus micrófonos Se entrevistaron Y escucharon Diversidad de voces De mujeres Como la activista Y sindicalista Benita Galeana La psicoanalista Mary Langer La escritora Elena Poniatowska Y la feminista Marta Lamas También se escucharon Los testimonios De las madres De la Plaza de Mayo De Argentina De Rigoberta Menchú Y el sufrimiento De las mujeres Y los indígenas Guatemaltecos Bajo la dictadura Y la labor De otras mujeres En Latinoamérica En 1976 Fundó junto a Margarita García Flores Y Elena Urrutia La revista FEM También primera revista Feminista Latinoamericana Referente De todos los movimientos Feministas Y de la lucha Por los derechos humanos Como traductora Apoyo la divulgación De artículos De autoras feministas Como Simone de Beauvoir Dacia Maraini Y Giselle Alimi Publicados En la revista FEM También El primer número Salió un año después Del año internacional De la mujer Y de la celebración De la primera conferencia Mundial de la mujer Que se celebró En México En 1975 Alaide sacó Adelante el proyecto Editorial Financiándolo Con sus propios Recursos Organizaba subastas Con las obras De sus amigos Pintores Francisco Corzas Francisco Toledo José Luis Cuevas Cuevas Perdón Felipe Ehrenberg Y Fanny Ravel Y Arnold Belkin Que eran pintores De la época Y que le cedían Las obras Para que la subastara Y obtuviera el dinero Para sufragar la revista Porque ella no quería Introducir Publicidad Comercial En la revista El equipo de redacción Se reunía en su casa Cada semana En la calle de Hortensias y Camelia En la colonia Florida Como crítica de arte Incorporó el pensamiento Feminista En este terreno Y organizó exposiciones Y convocó debates Para discutir La posibilidad De producir Un arte feminista En noviembre De 1977 Organizó En el Museo De Arte Carrillo Gil Una exposición De mujeres pintoras Escultoras Fotógrafas Y ceramistas Para la cual Escribió El catálogo De la presentación Ella misma Escribió El catálogo También como crítica de arte Durante su estancia En México Promovió la actividad De numerosas artistas Plásticas Que luchaban Por avanzar En su medio profesional Y lo hizo Tanto por medio Del Instituto Nacional De Bellas Artes Del que fue asesora Como en la revista FEM Bueno, si queréis Leemos la La tercera ronda Y después Las manos Las manos Débiles Inciertas Vanos objetos Para el brillo De los anillos Solo Las llenan Lo perdido Se tienden Al árbol Que no alcanza Pero me dan El agua De la mañana Y hasta el rosado Retoño De mis uñas Llega el latido Los pies Ya que no tengo Alas Me bastan Mis pies Que danzan Y que no acaban De recorrer el mundo Por praderas En flor Corrió Mi pie Ligero Dejó su huella En la arena En la húmeda arena Buscó Perdidos Senderos Oyó Las duras Aceras De las ciudades Y sube Por las escaleras Que no sabe A dónde llegan Los Nueve Los senos Son dos Plácidas Colinas Que apenas Mece Mi aliento Son dos Frutas Delicados De pálidas Venaduras Fueron dos Copas Llenas Próvidas Y nutricias En la plena Estación Y sigue Alimentando Dos flores En botón Diez La cintura Es el puente Simbreante Que reúne Dos mitades Diferentes Es el tallo Flexible Que mantiene El torso Erguido Inclina Mi pecho Rendido Y gobierna El muello Oscilar De la cadera Agradecida Adorno Mi cintura Con un lazo De seda El sexo Once El sexo Oculta Rosa Palpitante En el oscuro Surco Pozo De estremecida Alegría Que incendia En un instante El turbio Curso De mi vida Secreto Siempre Inviolado Fecunda Herida Doce La piel Es tan frágil La trama Que la rasga Una espina Tan vulnerable Que la quema El sol Tan susceptible Que la irisa El frío Pero también Percibe Mi piel Delgada La dulce Gama De las caricias Y mi cuerpo Sin ella Sería Una llaga Desnuda Los huesos Alabo El tibio Ropaje La apariencia El fugitivo Semblante Y casi olvido La obediente Armazón Que me sostiene El maniquí Ingenioso El ágil Esqueleto Que me lleva El corazón Dicen Que es del tamaño De mi puño cerrado Pequeño entonces Pero basta Para poner en marcha Todo esto Es un obrero Que trabaja bien Aunque anhele El descanso Y es un prisionero Que espera Vagamente Escaparse Las venas La floración Azulada De las venas Dibuja Laberintos Misteriosos Bajo la cera De mi piel Tenue Ideografía Apenas Aparente Ágiles Cauces Que conducen Deseos Y venenos Y entrañable Alimento Dieciséis La sangre Secreto Contra el torrente De mi sangre Rápida Inmenso Es el río Que en subterráneos Meandros Madura Y nutre El ámbito De mi vida Profunda La cálida Corriente Que me inunda En la flor De la herida Se derrama Diecisiete El sueño En tan blando nido Mi corazón Descansa Ni lo asombran Los perdidos Fantasmas Que se asoman Pasa por mi sueño La ola calma De mi respiro En tanto olvido El tiempo de mañana Se prepara Mientras Estoy viviendo Efímera muerte Dieciocho El aliento No sé de dónde viene El viento que me lleva El suspiro que me consuela El aire que acompasadamente Mueve mi pecho Y alienta mi invisible vuelo Yo soy apenas La planta Que se estremece Por la brisa El sumiso instrumento La gracil flauta Que resuena Por un soplo De viento El tiempo El tiempo es el olvido O es la escasa memoria De una historia inconclusa Es lo perdido O es lo poco Que no arrastró El turbio río Hurde su tela El tiempo Para destruirla Cada día Es un devorador Paciente Consume el deseo Agota lentamente La esperanza Y si algún día Se alcanza Lo que parecía Desearse tanto Ya el tiempo Ha estado Desgastando Sin descanso Lo esperado Y se da solo El desencantado Encuentro Entre un deseo Por el tiempo Consumido Y algo Que el tiempo Ha vulnerado Dos El tiempo Es la espera De una mañana Improbable O de una fecha Segura Que llega Y pasa Y engendra Otra espera Vale Hacemos un poquito más De la biografía Y cuarta ronda Y terminamos Al final En la revista Que pueden suscribirse Poesía más poesía Una revista maravillosa Estará en la bibliografía De ella Todos los libros Que escribió De poesía Y de otros En otros ámbitos También Escribió Críticas Sobre poesía De otros Autores Entonces Fopa También participó Con regularidad En eventos De amnistía Internacional O sea No solamente Fue una promotora De la mujer Y de la mujer En el arte Sino también De los derechos Humanos En general Y Intervino Y participó Con regularidad En actos Y en eventos De amnistía Internacional Y se integró Activamente En una agrupación Internacional De mujeres Contra la represión Que se llamaba Aymur Igualmente Junto a otras personas De la comunidad Intelectual Guatemala Denunció al gobierno Por violación De los derechos Humanos Y su nombre Empezó a aparecer En las listas De subversivos Al aire Fopá Viajó a Guatemala En 1981 A renovar Su pasaporte Guatemalteco Que al parecer Estaba vencido Y según Cuenta Su amiga Elena Poniatowska Poeta También Fopá Decidió Poner el tiempo Que a ella Le restaba Al servicio De la guerrilla Guatemalteca Abandonó La casa De Hortensias En la colonia De Florida En México Y repartió Sus muebles Y sus cuadros No divulgó Sus intenciones A nadie Pero nació En ella La inmensa Y la honda Esperanza De serle útil A los guerrilleros Guatemaltecos Que la visitaban En su casa El 19 de diciembre Fue secuestrada En pleno día En la novena avenida De la zona 1 De la ciudad De Guatemala Y desapareció Sin dejar rastro Se corrió el rumor De que cuerpos Paramilitares Que operaban Dentro del gobierno Siguieron las órdenes Del general Fernando Romeo Lucas García Y fueron los responsables De su desaparición Y más tarde De su asesinato Pero no pudo comprobarse Organismos internacionales Y grupos intelectuales De Francia Estados Unidos Y México Exigieron que fuera Regresada con vida Pero sus demandas No tuvieron éxito En 1999 Su hijo mayor Julio Residente en México Realizó una campaña Internacional Para tratar de encontrar Sus restos Y a los culpables De su muerte En diciembre De ese año Los hijos De Alaide Fopa Pidieron A la Audiencia Nacional De España Que abriera Una investigación Aunque se abrió El caso Las autoridades Guatemaltecas No respondieron El 17 de junio De 2009 Julio Solorzano Fopa De la Fundación De Antropología Forense De Guatemala Y el hijo De Alaide También Fue sometido A una prueba De ADN Para identificar Los restos De su hermano Juan Pablo Quien murió En un enfrentamiento En Nevaj Y que habían sido Enterrados Como desconocidos En el cementerio De la Verbena O sea Que recuperaron El cuerpo Del hermano En 2010 La familia Fopa El grupo Mutuo de apoyo Y el centro De reportes Informativos De Guatemala Cerigua Y otras organizaciones Pidieron a las autoridades Guatemaltecas Que iniciaran Una investigación Sobre la desaparición De Fopa Y en 2012 La Comisión Interamericana De Derechos Humanos Presentó una denuncia Contra la inacción De Guatemala En este caso Ya que seguía Sin haber ningún avance En el caso Y no se sabía El paradero Del cuerpo De Alaide Fopa Decía el hijo Nosotros necesitamos Saber Qué pasó Con nuestra madre Dice que podrían Culpar A Donaldo Álvarez Ruiz Ministro De Gobernación De Lucas García Pero que No se probó Nunca Y se dijo Que había aparecido Finalmente En el cementerio De La Verbena En la ciudad De Guatemala Bueno pues Os dejamos Con su poesía Con la cuarta ronda Y después de esto Hasta el próximo programa Dice que es tarde Dice que es tarde ¿Por qué? Dice que es tarde ¿Para qué? El tiempo No lo mide el sol Ni se lo lleva el viento Mira como lo gastan Tus manos Sin darse cuenta Cuatro Llegué siempre tarde Y me sigo nutriendo De urgente futuro De tiempo inexplorado De riesgos Y espera Como si fuera cierto Que renacieran los días Seis Es por exigirle Demasiado al tiempo Por haberle querido Ensanchar Comprimir Agotar Multiplicar Es por no haber sabido Respetar su medida Es por la absurda esperanza De rescatar El tiempo perdido Es por el cansancio De cada día Once Vivimos en el olvido Y no solo se olvidan Las llaves El pañuelo La carta La cita También se olvida El secreto Y se pierde el pasado Inadvertidamente Doce Viviste tanto tiempo Sin que nadie Te reconociera Llevabas un velo Sobre tu rostro Resplandeciente Y ahora Que te lo has quitado Ya nadie Te reconoce Ha pasado Tanto tiempo Trece Hasta mi mano Se está marchitando El tiempo Que tardó tanto En hacerla Un instrumento Tan fino Ya empezó a gastarla Imperceptiblemente Quince Algo Se me ha caído De la mano Y no quiero mirar Hacia atrás Para buscar La huella De lo que no supe Retener Del libro Las palabras Y el tiempo Soledad Una mujer sola Es un suelo Sin sol Una mujer oscura Entre ofuscados Recuerdos Sin el consuelo De su voz Una mujer muda En un mundo cerrado Una estatua de sal En espera Del derrumbre Mujer en la ventana Encerrada En domésticos Días grises Logra escaparse Por la ventana Vuela Con la bandada De pájaros Que surca De repente Su cielo Descansa En nube Mira el árbol Y tiembla En el viento De otoño Como si fueran Suyas Las hojas Amenazadas Cuc, 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 cuc Una poesía Hace muchos días Llevaba escondida Una poesía Qué mal Tan sutil Qué pena constante Vivía escondida En el alma mía Hace muchas noches Yo oía cantar Una poesía Yo sola Escuchaba Esa voz Tan clara Que estaba Encerrada En el alma mía Y fue esta mañana Cuando de repente Una poesía Desde mi ventana Leve se escapó No sé si estoy triste Porque ya no es mía Qué bárbaro Muchas gracias Gracias a ti Qué buen poeta Gracias Qué buena Es muy sencilla Además No tiene nada De adorno Y floriduras Muy directa Pero dice un montón Super decidora El descubrimiento El poema ese Del cuerpo Nos dio Una lección De anatomía Pero Conta Además Es una mujer Guapísima También Es muy bonita Pero el extrañamiento Que tenía Digo Que cómo acerca El cuerpo Porque la mujer Siempre Siempre rechaza La extraña A ver En la revista La revista Se va a ver Venga En la revista Va a haber fotos Ahí Tenemos que guardar Algún secretillo Para que vengan A poesiamaspoesia.com Y se suscriban Que gratuitamente Pueden verla Sin suscripción La suscripción Simplemente Es para que Cada semana Llega tu correo El nuevo número Y así no te pierdas Ninguno Pero pueden visitarle Consultar todos los números Anteriores Es una revista Abierta Para que lean Conozcan Y disfrutan De estos Grandes poetas Muy bien Bueno pues Seguimos La próxima semana Aquí Con un nuevo poeta ¿Cuál será? Lo descubriremos Entonces Adiós Hasta la próxima Adiós Adiós Hasta la próxima Gracias El lema de Grupo Cero es Si somos más Podemos ser mejores Cada semana Quedamos Conocemos a poetas Nos intercambiamos Reflexionamos juntos Siempre en buena compañía Para leer Aprender a leer Y escribir poesía Es un reto muy bonito Nos encontramos Una vez a la semana Y la verdad es que Está muy bien Como dicen los poetas Cuantas más palabras Se tengan Mejor se vive Poco a poco Vamos construyendo Una visión Y una propia voz Incluso Poética La poesía Es la verdadera historia De los pueblos Voy perdiendo la vergüenza Al expresarme Porque también el grupo Hace que se soporte eso A mí el taller de poesía Me encanta Lo recomiendo Bastante Si todo está destruido No caben dudas La única posibilidad Es poética Es una experiencia Nueva Baja 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 ¡Gracias!